Noticias, noticias de Florencia. El RUPEI es una plataforma que se ha creado desde el Gobierno Nacional para que se inscriban todos estos centros de atención a primera infancia, en las casas, en los barrios donde una madre con formación en atención a primera infancia sirve como cuidadora de estos niños entre 0 a 6 años. Entonces, y que prestan ese servicio, ¿qué pasa? El 14, el 15 y el 16 de septiembre en Florencia estamos invitando a todas estas personas que están prestando este servicio que se inscriban y que asistan, ¿para qué? Para que puedan acceder a capacitación, para que puedan tener acompañamiento, para que podamos nosotros desde la Secretaría de Educación conocer quiénes son las personas y con qué idoneidad están prestando ese servicio de cuidadores de nuestros niños de la primera infancia. La importancia es que puedan estar reconocidas a nivel nacional, que estén identificadas como prestadores de un servicio esencial. Y, pues, de hecho, después de estar reconocidas, que reciban ese acompañamiento oportuno para ese trabajo tan importante que están desarrollando.